Después del divorcio, para muchas tener recuerdos del matrimonio, sería una locura. Pero para la diseñadora María del Mar Proaño, es todo lo contrario. Ella conserva los anillos de sus dos matrimonios, ya que considera tienen un valor sentimental y también económico. Se comenta que otra vez estás enamorada, felicidades. ¿En serio? ¿Yo? ¿A quién? ¿Quién dijo eso? Llegó la información, es más, que hasta te propusieron matrimonio. Y aquí está el anillo, felicidades. No, 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 este es del matrimonio del primero, de mi primera esposa, no me lo he sacado todavía, me descubrí. ¿En serio? O sea, ya divorciaste bastante tiempo y todavía lo usas. Pero es de oro, hermano, ¿qué tiene de malo? Y es carísimo, 20 mil dólares aquí. Del primer matrimonio y del segundo matrimonio. Así es, qué coincidencia, te lo juro. Pero bueno, así es la vida. ¿Son de oro? ¿Sí o no? ¿Los votarías? Claro, aparte lo que te regalan, no lo devuelves cuando te divorcian. Imposible, eso jamás, eso es de caballeros y de una dama, pues no. Claro, hay muchas mujeres que cuando se separan, pelean, devuelven todo, hasta el perro, el PlayStation, todo. Ay, pero ¿por qué? Eso es inmadurez, así que definitivamente eso no va conmigo. Claro, entonces es que me llama la atención que es una mujer frontal, porque cualquiera, bueno, una que otra famosa, lo negaría. Pero tú frontalmente dices, sí, son los anillos de mis anteriores divorcios. Por supuesto, son de oro, imagínate, no los voy a votar. Es más, los tengo todos coleccionados. Porque igual son un momento de tu vida que pasó, pero igual no quiere decir que te pones el anillo y recuerdas todo lo que pasó. La verdad, yo no guardo rencor por nadie, porque si guardar rencor es porque guardo sentimientos y sentimientos por absolutamente nadie. María del Mar cree fielmente que una mujer puede enamorarse varias veces. Tener los recuerdos es lo más lindo, uno te puede enamorar mil veces, ¿no? Es mentira eso de que dicen me enamoré solo una vez en mi vida, mentira. Uno se enamora mil veces y conoce personas en distintas etapas de tu vida hasta que llegue la persona indicada. ¿Tu sex nunca consideraron de repente es que terminamos no tan bien, devuélveme todo? No, eso jamás, porque la verdad es que no me he casado con gente que sea de un nivel cultural o mental o maleducada, ¿no? Yo creo que siempre he buscado a la persona idónea, que tenga mis mismos valores y que sea una persona decente más que nada.